Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Mío Vir. Vamos a continuar donde nos quedamos en el capítulo siguiente y vamonos a la siguiente tumba, venga. No tengo suficiente espacio para eso. Ey, ey, dame veneno. Mucho por poder. El busco le pertenece a Hernando Pizarro, representante legítimo de la corona española. Diego de Almagro fue capturado. Rodríguez Orgoñez está muerto y el resto de sus fuerzas herejes fueron derrotadas. Atravesamos las montañas y llegamos a la costa fuera de Cusco. Orgoñez fue a nuestro encuentro a Cachupampa, una mala decisión para su caballería. Sus falconetes causaron caos en la infantería de Gonzalo, pero el suelo cenagoso impidió que sus experimentados caballeros obtuvieran la ventaja. Nuestros arcabuceros imperiales atravesaron el río y abrieron fuego contra la oposición. Pizarro y Orgoñez lideraban sus respectivas caballerías, que se fusionaron en una sola a todo galope bajo los gritos de todos los hombres. Nunca había visto algo así. En medio del caos de la batalla, le dispararon a Orgoñez, lo desmontaron y lo asesinaron. Dicen que el cobarde de Almagro se retiró del campo de batalla en un burro. Qué apropiado. Extracto del diario de Alonso. Si vas a quedar vivo, yo prefiero salir en burro. A mí me vale madre. Que me atraviesen con una lanza. ¿Seguir vivo? Prefiero seguir vivo. Sinceramente. Ok. ¿Y no tenemos luz por aquí? Pensé que se podía desactivar. Pero no está ahí como barrera. ¿Por qué siempre se abre la izquierda? ¿Tienen una manía con la izquierda? No puedo cargar más. ¿Tienen una manía con la izquierda? Que da miedo. ¿A dónde llevará esto? 30 de mayo. Esta mañana entramos en un territorio inexplorado y dejamos atrás el campo de caballos muertos lleno de huesos decolorados. Parece que Raleigh va cada vez más de mal en peor. Casi literalmente. La pierna vendada lo ha ralentizado y ahora es el último del grupo. Cuando papá lo nota, desacelera y se da vuelta para ofrecernos una sonrisa alentadora. Su paso excesivamente ansioso traiciona su actitud calma. Pues pasa corriendo ante nosotros en cuanto vea un giro, cresta o terraplén. Vale, hay una trampa. Este es para salir, me imagino, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¿Qué tenemos aquí? un mapa supongo bota hitchell debe haber alguna salida a ver a donde nos lleva esto chico a ver a una vena ese debe ser el camino hacia arriba digo sé que juego pero bueno no hay nada más aquí va nada más esas dos cosas mirar al hella way mira el hella way mirar al hella way Ah, no, es que por aquí da vuelta Parece que describe una cámara oculta cerca de aquí ¿Cómo llego aquí? Voy a investigar por otro lado Aquí hay un hueco El mapa Oh, mira, el mapa te muestra donde hay cosas Que no he recogido Interesante Oh, no te quiero Venga, chicos Nos faltan algunos objetos y para continuar con la historia Más especialmente el primero que está escondido acá No, 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 es por aquí Me van a lo, por favor, gracias Ah, un pañuelo El monograma dice PHF Tienen que ser las iniciales de Percival Harrison Fawcett Bueno, no sé si será del sereno, pero bueno, ahí estaban Mira, aquí habían otras cosas Vamos a marcar este de acá Está al otro lado Vale, está arriba Extante A principios del siglo XIX Esto se usaba para medir el ángulo entre un objeto astronómico y el horizonte En lo que se conoce como navegación celestial Hace rato vibró la cochina de este Necesito ver De facto El sinabrio se usaba en la antigüedad para producir una brillante Esta vasija sirve de Para encontrar la ciudad oculta Esta es la estrella Esto representa El monograma de 9 de agosto Mi querida Vale Las armas a las que éstas pertenecían se oxidaron por la humedad de la selva Tienen algo grabado No logro distinguir bien qué es PHF Percival Pero estamos como a miles de kilómetros de su última ubicación conocida A principios del siglo XIX Esto se usaba para medir el ángulo entre un objeto astronómico y el horizonte En lo que se conoce como navegación celestial Aquí hay una Aquí ya sé Raleigh Rimmel Nuestro amigo 1925 Y hay más Cuidado Trampas adelante Bueno El emperador Pag Cuscole Este documento Los dignos serán sac Un grupo secundario A ver si encontramos algo que desbloquear Este cráneo está deformado Es más plano y largo del honor Esta cámara es de la línea X700 Sam tenía una ¡Qué envidia! Es el dispositivo perfecto para salir en busca de algún monumento desaparecido o una civilización perdida Esto prueba que estuvo viniendo gente desde 1980 Incluso en la modernidad Hay leyendas que siguen inspirando a unos cuantos El ente está El creído Maldito Lu 23 30 de 6 de Primero de Estos dos dios ¿Quién es re Aquí Que Urcus Que Rima Historia completa Es A mí me falta esto de aquí Y uno que dejamos allá ¿Quién es re ¿Quién es re Corre Lara? Corre Corre Lara, corre ¿Quién es re ¿Quién es re ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas? Sí, ya le imprimo ¿Por qué no las colocas en un archivo para que lo imprime? ¿Por qué no las colocas en un archivo para que lo imprime? ¿Por qué no las colocas en un archivo para que lo imprime? ¿Por qué no las colocas en un archivo para que lo imprime? ¡Gracias! ¡Gracias! A ver Ah, mierda, que está arriba Joder, tiene que ser para otro lado ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué me dieron? Armas, ¿no? A mejoras No, le cambié el traje Trostfit ¿Cuál era el que cargábamos? Yo ni me acuerdo No Creo que era este Creo que era este Este es Obtienes recursos llenados de plantas minerales cada fuente La otorga Creo que es este Vale Es normal Vale Me dieron esto Me dieron unas botas Pero no sé para qué eran las botas Y habilidades me dieron una, ¿no? Supongo que me dieron una Dos puntos, vale Me pide tres Nada daño masivo, ¿no? Pocos comunes Pero bueno Vale, me falta un punto Venga, voy al baño tantito, chicos Vale No es este control, es el otro A ver, nos quedaba uno para un punto, ¿no? Bueno, pero un punto para otras cosas Dice... Mata y silencio a los enemigos sin alejar a otros Uy, este es buenísimo, ¿no? Ah, ya lo tengo activado Vale, me he eliminado en sigilo para obtener recursos Ah, vale, no tengo puntos No sé por qué me marcaba que tenía habilidades, ¿o qué? Si ya no tengo puntos, bueno, no es nada Vámonos a otro campamento, más bien, es rápido No tengo Cantidad por su mel 57% Vamos aquí, ¿qué dice? Para continuar con la historia Que ya no vamos a avanzar nunca A la historia Vale Si misiones secundarias activas, desafío Ah, vale Esto ya después lo checo A ver... Ya, ya está Espera, si, espera Falta este de aquí Espera ¡Suscríbete al canal! En serio, ya. Papá había tratado de razonar con él y le había dicho que regresara, que nosotros nos haríamos cargo. Pero Raleigh sabía que si lo dejábamos atrás, su único destino era la muerte. Seguimos adelante. Nunca habíamos estado... Vaya por mi amor. ¿Para si hubo una entrada o fui yo? No, 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 no. No, 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 no. No tengo suficiente espacio para eso. Hay un camino. Echemos un vistazo. ¿Qué está pasando? Cristóbal Gamert. Dice, ¿cuánto te falta para terminar la grabación? Esta me faltan como... 30.000, 35 minutos. ¿Qué estás haciendo? Atrás, escóndete. Tú eres el de logística, ¿no? Pero no quien se puso a cruzar un puente podrido. ¡Wow, alto! ¡Me encargo! Espera, son amigables, pero mantén los ojos abiertos. Yo me encargo. ¿En serio? Quiero toda esa zona sellada. Sí, señor. Si hay algo aquí, vamos a encontrarlo. ¿En serio? No salí yo para allá y me... Alguien debería revisar allá atrás. Yo... No lo hago. Asegúrate de que nada pueda pasar. Quiero toda esa zona sellada. Sí, señor. Si hay algo aquí, vamos a encontrarlo. ¿Cuándo fue la última vez que revisaron esto? Esto está oxidado. No te distraigas. ¿Qué estamos buscando aquí? A lo que se mueva. Y a lo que no también. ¿Todavía no han encontrado esa reliquia? Me encantaría hallarla. No, ¿por qué no? Si es un héroe. Moriría seguramente. No, gracias. Seguiré aquí buscando enemigos. Menos de hablar y más buscar, señores. Muevan sus traseros. Sí, señor. Nada. Despejado. Está tranquilo. ¿Qué hace todo? Cristo Valgamert. Dice. Dios, este meme me hizo llorar literal de risa. Se cortó justo en el mejor momento una joya XD. Espera. ¿Quién? Está muy atascado. Me temo que si lo movemos lo perderemos. Vamos a tener que... Eso es difícil. ¿Por qué no probaste el puente como te dije? No, estoy bastante seguro de que probamos el puente. No te voy a cumplir. Tal vez podamos sacarlo. Pues, puede ser. Déjame pensarlo. ¿Podemos con ellos? De acuerdo. Tú por la izquierda. Me encargaré de ellos. ¡Escóndete! ¡Dec! ¡Sammy! ¡Ay, Dios! Les dije que probaran el puente primero. ¡Hijo de...! ¡Dec! ¡Dec! ¡Sammy! ¡Estamos cubriendo barras! Y el amigo pues. El amigo se fue para Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alto! Pregunte tú. No lo creo. ¿Qué pasa? Significa que está sanando. Puede que me agradara más cuando estaba herido. Lo sé. Solo intento no pensar en mi espalda. ¿Sabes? Mi abuela sobrevivió a un tsunami en los años 60. ¿Qué pasó? Perdió amigos. Su familia perdió su negocio. Pero después de eso... Perdió efectos de las patástrofes. Perducciones. Perducciones. Y más. ¿Cómo era tu madre? No hablas mucho de ella. Era... creativa, aventurera. Creo que probablemente fue lo que nos mantuvo juntos. Después de su muerte, era... solitario. Todo lleno. No puedo cargar más. No, pero ¿cómo cambio de... de... Ah, vale, ya. Bien. Sí, funcionó. Anda, movámonos. Podría ser lo que sea. Un par de monumentos, montañas o arroyos. Supongo que lo sabremos cuando lo veamos. Sí, todo lleno. No puedo cargar más. Veo gente ahí abajo. Ojalá sean amistosos. Mejor habla tú. Machosa del puerco. Un tronco de nombre, güey. Hola. ¿Sabes si hay un lugar cerca donde podamos pasar la noche? Yo ya me voy, Black. Ya llevo más de la mitad de los clips revisados a Dios. Dale, Chris, que te va bien. No. Ya vinieron unos tipos en busca de unas ruinas. ¿Vienes con ellos? La Trinidad. Definitivamente no. Ah, me vendría bien un descanso. Vamos. Lamento hacerles tantas preguntas, ¿sí? Pero en este pueblo el único hotel es mi casa. No hace daño ser precavido. Por cierto, soy Yona. Abby, Lara. Tomen asiento. Carlos, tres. Y... ¿Exactamente a qué vienen? Íbamos tras un acertijo y el avión cayó. ¿El avión se estrelló? Sí. ¿Y salieron caminando del accidente? Ah, bueno. Es que... no volaba tan alto. Venimos a buscar ruinas mayas. ¿Mayas? Saben que es Perú, ¿cierto? Sí. Sí. Larga historia. Gracias. Bueno, no te ves como el típico arqueólogo. No, esa es ella. Ella es arqueóloga. Yo soy cocinero. ¿En serio? Sí. ¿Ya probaste de nuestro ceviche local? Es la especialidad. Solo si crece en la selva. No viste nuestros famosos árboles de pescado. ¿Esto en dónde es? México. ¿Por qué? Ya he visto un símbolo como este. ¿Dónde? Hay unas ruinas no muy lejos y una piedra tiene tallado algo parecido. ¿Te importa si echa un vistazo ahí? Nah. Por mi adelante, pero te garantizo que no son mayas. Mi pueblo era Inca, con mucho orgullo. ¿Por qué no...? Descansas un rato. ¿Segura? Te prometí un día libre. No voy a decir que no a eso. Diviértete. Igual tú. El gordo tiene hambre. Todo pregunta lo mismo que Fadero. ¿Es nueva aquí? Acostúmbrese a no hacer nada. Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día. ¿No eres de aquí? No. Trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad. La tormenta llegó de la nada. Hundió el maldito barco. Todo lleno. No puedo cargar más. No puedo cargar más. No puedo cargar más. Esposo. Es pofo. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. No, 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 no. 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 ¿Ha visto a mi marido o a mi hija? No lo creo. ¿Dónde los viste por última vez? Pasan las noches con las estrellas, brillando y saludándome. Pero por la mañana viajan al río. Oh. Normalmente los veo brillando ahí, pero la tormenta entrelazó las aguas. Sé que están ahí abajo. Sé que lo están. Apuesto a que nunca había visto nada así, ¿eh? Solo me queda esto. Le vendí el resto a ese buen comandante. Un poco intenso, pero lo importante es que me compró todo, ¿no? Bueno, excepto este. Funciona sin problemas. Nunca se descompone. Una belleza, ¿no? Ah, vaya... No, es en serio. Aquí mi esposa no ha sido la misma desde el accidente, pero el sonido suave la ayuda a relajarse. Qué bueno. Ajá. Ajá. Si quiere conocer Kuwak Yaku, puedo ayudarla. ¿Eres el guía turístico aquí? Sé a dónde ir y a quién no acercársele. Ya veo. El mejor pescado es el del muelle, obvio. El licor de cerdo tiene los mejores tacos, pero la cerveza está bien. Está caliente. Tendré cuidado con eso. Ah, y Omar, aléjese de ese tipo. No necesita sus problemas. Cree que puede venir a la ciudad y tomar lo que quiera. Bien. Me aseguraré de estar atenta a los problemas. Ojos bien abiertos. ¿Quiere negociar? Ajá. Llevo dos años tratando de reunir valor para invitarla a salir. Por fin lo hago y... ¿Quién es ese tipo? ¡Vamos! Todo lleno. No puedo cargar más. Gracias a Dios. La tormenta apenas afectó a la aldea. El epicentro estuvo más cerca del avión, pero podría haber sido mucho peor. ¿Qué he hecho? Y si el terremoto sacude a este lugar, cientos de personas morirán. Debo hallar el modo de detenerlo. Pistola 45. Precisión, velocidad de recarga... También nada más, ¿no? Me quedó con esta, ¿no? ¿A que es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo cargar más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí ya están todas, ¿no? ¿Es que está? A ver, me salieron dos habilidades, no, un punto de habilidad, vale Supongo que esto es la de silencio, ¿no? Golpe serpiente, mata a los enemigos sin alertarlos Vale, acaba con un segundo enemigo durante una baja siluosa, pero es una baja consecutiva No, 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 no Consigual nadar Un señuelo Ah, sí, ya la tengo Los cadáveres de los enemigos atraen y matan a los enemigos cercanos con una explosión cuando se activa Pobrigo flechas de señuelos Ya de munición de bengala, no Escamas de serpiente, aumenta la eficacia de las plantas de enfoque Apuntarlo Por este lado que tenemos Produce daño por caída El daño ocasionado por amigos por un nuevo río Activa la asistencia de apuntado cuando apuntas a la cabeza de un enemigo, esta es buenísima Incrementa la presión al mantener los tiros cargados por más tiempo Pero finalmente meICаются alled Mmm, esta es fundamental ?" ¡Oh! Sai a arriba 2 3 6 Resistance 6 6 La caída 4 4 5 6 7 8 9 Nope icherung 9 9 Ahora sí, para recoger recursos ¿Cuál de cono es? Creo que se estaba acabando el aire ¿Cuál es? No hay más ¡Suscríbete! Esto describe algo cercano. Respira hondo y encuéntrame debajo de las narices de otro. Ah, pero no tengo... Ya está, pero no tengo cómo activarlo. Venga, chicos. Venazo, encontré el mapa. ¡Vamos! ¡Vamos! Apuesto a que nunca había visto nada así, ¿eh? Solo me queda esto. Le vendí el resto a ese buen comandante. Un poco intenso, pero lo importante es que me compró todo, ¿no? Bueno, excepto este. Funciona sin problemas. Nunca se descompone. Una belleza, ¿no? Ah, vaya... No, es en serio. Aquí mi esposa no ha sido la misma desde la... Solía haber un templo en la isla, por ahí. Pero todo lo que queda son un par de muros derrumbados. Y un pilar de piedra, al parecer. Eso es más una estatua que una columna. Un trabajo complicado. Un profesor universitario vino a estudiarla hace unos años. ¿Te dijo lo que descubrió? Dijo que no tenía ningún sentido. Estaba bastante enojado por eso también. Dijo que tratamos de engañarlo o algo así. Y con mucha razón, pero si no hay nada ahí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todo lleno, no puedo cargar más. Alguien obstruyó el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que a esta habitación le fue mejor que al resto de la caverna. ¡Suscríbete al canal! 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 Me encantaría sacar a estos ladrones de aquí. ¿Todo está bien? No, todo está mal como siempre. Estos saqueadores vienen a la ciudad, nos contratan para desenterrar nuestras propias reliquias, no nos pagan un salario digno. Y luego se lo llevan todo y con ganancias. Todos estamos desesperados. No hay trabajo desde que por venir se fue. Somos blancos fáciles. Y supongo que la tormenta no ayudó en nada. Lo poco que teníamos se fue. No estaba bajo el agua. Ya no sé qué hacer. Bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol. Tengo algo de experiencia con esa clase de gente. Quizá pueda ayudar. No sé de qué servirá. ¿Cuál era tu nombre? Lara. Soy Víctor. Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos, está allá. Gracias. Ten cuidado. No le gusta que lo desafíen. Le meto una bala en la cabeza y le vamos a ver si no. Largo, está echando... ¿Quién eres? ¿Buscas trabajo? Um... Pues qué mala suerte. Ya somos suficientes. Ahora Marco está a cargo de recursos humanos. Ah, sí. Gracias. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? En el bar. ¿Dónde más? Salazar hace un pase largo. La respuesta es la misma. ¡Superó a los defensores! ¡Vamos! ¡Vamos! Me encantaría sacar estos ladrones de aquí. Vamos a ver qué nos dice Omar. ¿Quiere negociar? ¡Ja! ¿Quiere negociar? ¡Ja! Ah, hola. ¿Forma parte del equipo de excavación? No, solo estoy de paso. Bien, si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. Podría abastecerse antes de continuar. Gracias. Fue un placer. Eso es lo que yo quería encontrar. Ah, coño. Está hasta allá. Vale, pues nada. Mientras voy adelantando esto de aquí. Estoy buscando a Marco. ¿Eh? ¿Para qué? Solo quiero hablar con él. No quiere problemas. No busco problemas. Solo trabajo. ¿Trabajo? Ah, sí, sí, claro. Entonces, ¿eres Marco? Dígame que Omar no la envió para molestarme. Como alguno de esos animales, lastime a mi hijo. ¿Yo? Marco, no estoy con Omar. Créeme. ¿Tiene que ver con tu hijo? Como me golpeé la rodilla, Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación. Dijo que como estoy a cargo de recursos humanos, es mi trabajo buscar un reemplazo o... De otra forma quedará trabajando tu hijo. Sí. Me preocupa que retenga a Pablo allá, aunque yo lleve a alguien. Pues, qué bueno que acabas de contratar a alguien. ¿Usted de verdad haría eso? Bueno. No queremos excepcionar al jefe, ¿verdad? Gracias. Gracias. Si ve a Pablo, por favor, dígale que estoy aquí. Tenemos que ir con el comerciante primero que nada. No entiendo cómo pueden chismurrear con tanto ánimo cuando hemos perdido tanto. Lo siento. ¿Eh? Usted no es Mariela. No, yo solo... Lamento haberte molestado. Si le interesa, tengo algunas cosas para comerciar. Hola. Déjeme adivinar. Omar la envió a extorsionarme. Sepa que no le daré nada a ese bastardo. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué estoy? Disculpe. Vi el cuchillo y el arma y pensé que... Olvídalo. ¿Busca algo en particular o solo está viendo? ¿Qué tienes? ¿Qué tengo? Esto es Kubuak-Yaku, uno de los principales sitios arqueológicos de Sudamérica. Bueno, podría hacerlo. Debería hacerlo. Si no fuera por los saqueadores. Exacto. Omar y sus matones van tras el dinero, no tras la historia. Tengo a la venta artículos culturales importantes. Un poco dañados, pero vale la pena restaurarlos. Excelente lección. Excelente lección. ¡Gracias por ver el video! 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 No lo tengo. De nada. Un placer hacer negocios con usted. Uno. Lo siento. No entiendo cómo pueden chismorrear con tanto ánimo cuando hemos perdido tanto. Señorita Ortiz, gracias por ver el video. Con las muestras. No se puede usar. No se puede usar como agua potable. No se puede usar como agua potable y el alto contenido total de sólidos la vuelve inadecuada también para el riego, ya que esto dañaría la infraestructura. Es muy probable que la pesca de subsistencia que antes tenía lugar ya no sea posible en los sitios fluviales afectados, lo que tendrá un impacto negativo en el sustento de las comunidades. De igual forma, el pH se ubica en el intervalo alcalino alto, así como la DQO. Estos parámetros indican cierta contaminación química del río. Bueno chicos, por aquí dejamos este capítulo y nos vemos en el siguiente. Venga.